como el presidente actual de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la comparecencia del respetado Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por este caso de los militares que podrían estar involucrados. Alejandro Encinas escribe el mismo en el Universal en un acto sin precedente. El pasado 25 de julio comparecí como testigo por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como presidente de la COVAJ ante la audiencia solicitada por los militares. La verdad a juicio escribe en el periódico Universal el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Ahí voy dejando los temas, Paco.